Sueño tenerte en mis brazos Poder abrazarte y darte muchos besos Quiero escuchar tu risa Tan linda y tan dulce Como una canción Eres parte de mi ser La ilusión perdida Regreso otra vez Nunca sentí más amor Ni ese bello calor Dentro de mi corazón Me matan las ansias De llegar contigo Poder abrazarte Fuerte al pecho mío Quiero ver que vienes Corriendo a mis brazos A vivir conmigo El tiempo perdido Yondana, no sabes cuánto te quiero Que no sé cómo explicarte Mi amor es tan puro y sincero Que siempre he de cuidarte Chiquilla mía Sé que tú quieres verme Pues sin conocerme Mencionas mi nombre Yo quiero darte todo Lo bello de mi alma No olvidar tu nombre Sabes, yo también te extraño Y te sueño tanto Que te llamo Vani Eres todo para mí Y yo siempre diré Mi linda Mi linda John Vani Mi linda John Vani Me matan las ansias De llegar contigo Poder abrazarte Fuerte al pecho mío Quiero ver que vienes Corriendo a mis brazos A vivir conmigo El tiempo perdido Quiero ver que vienes